¿Qué es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? ¿Qué es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad? Aquí no pasó es el nombre de la campaña que lanzaron en febrero de este año y que pusieron en marcha este día. La intención es concienciar en el tema de accesibilidad física para las personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas. Lo que buscan es que la población del Cantón se convierta en modelo en el respeto a los derechos de los grupos en condición de vulnerabilidad. La campaña contempla el acceso a las rampas en las vías públicas y espacios en parqueos. Todos en estos días, a partir de hoy, en conmemoración del Día Nacional de las Personas con Discapacidad toda esta semana y cada vez que veamos un carro que está obstaculizando las rampas, por ejemplo, vamos a hacerlo. Es una forma de concientizar y hasta que sea necesario, queremos hacerlo porque sí es algo que está dificultando bastante la inclusión de las personas con discapacidad, personas que quieren acceder a bienes y servicios y no pueden hacerlo porque las vías públicas no están adaptadas. En mayo se cumplen 21 años de promulgada la Ley 7600 de Personas con Discapacidad y para celebrar o crearon esta campaña. Y vemos como sí, se han hecho grandes cambios, ¿verdad? Y se han hecho muchos avances en el tema de accesibilidad física, porque esta ley es más que todo accesibilidad física y igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. Pero si bien es cierto que esos avances han marcado una gran diferencia, todavía nos falta mucho y vemos como hoy ya 21 años después, son bastantes años y todavía esta ley no se cumple a cabalidad, seguimos en la lucha. En el proyecto Morfo esperan que la población se una a esta iniciativa.